Buenos días seguidores de la república, hoy me acompaña Ingrid Naranjo, ella es psicóloga de territorio de psicólogos. Estamos en el marco de lanzamiento de una campaña que se llama Alto al Bullying, rompe el silencio acá en el Museo de los Niños. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola Melissa, mucho gusto, gracias por la oportunidad de un medio tan importante poder decirles que estamos hablando de Alto al Bullying, rompe el silencio. Es no ser cómplices, no ser cómplices de los que ven, saben y escuchan, pero no hablan, no denuncian. Bueno, esta iniciativa del Colegio de Psicólogos de Costa Rica es súper importante porque se estima que hay 150 millones de niños y adolescentes en el mundo que sufren bullying según UNICEF. Cuéntenme sobre esta campaña, ¿cuál es el objetivo? ¿A quién está dirigida? Bueno, estamos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, pero a los padres, madres, cuidadores, docentes y comunidad adulta de estos niños, niñas y adolescentes. ¿En qué sentido? Hemos hecho el año pasado una para concienciar sobre qué era el bullying, cómo detenerlo y de alguna manera cómo detectarlo. Hoy queremos decirle a las personas que nos están escuchando en este directo que, bueno, usted pudo haber sabido de algún caso, se lo pudieron haber contado, hoy le pudo haber llegado hasta por WhatsApp o por alguna red social, lo vemos en las noticias, en los periódicos, en los medios de comunicación. Entonces, a ese adulto lo que queremos es decirle, usted puede ser una persona que hace la diferencia y ayudarnos a tener más cómplices solidarios. ¿Qué es un cómplice solidario? Es una persona que sabe, que se da cuenta, pero que no calla, que denuncia, que está de manera activa y por y para las víctimas. Y le ayuda a sus hijos y a sus hijas a que puedan identificar y no se sumen a esta dinámica. Y también a detectar si hay una lamentable noticia, mi hijo o mi hija está haciendo bullying. ¿Y cómo puedo yo ayudarlo para que entienda que esto no le suma a nada? Es violencia y no nos ayuda como sociedad. Bueno, otra cifra alarmante podríamos decir es que en 2017 un estudio de la OCDE determinó que Costa Rica es el segundo país en Latinoamérica en situaciones de bullying. Y como consecuencias también estiman que para 2025 van a haber muchos suicidios por esto. Entonces, acá lo importante es eso, no convertirles en un cómplice, sino determinar estas situaciones. ¿Cómo hace la gente para saber cuando un niño o un adolescente está sufriendo de bullying? Bueno, lo primero es detectar varios artistas o actores, perdón, quiénes están haciéndolo, quiénes están sumando y ya sabríamos entonces quiénes son las víctimas, que esto es lo que más nos hemos dado cuenta. Las aristas tienen que ver con, mi hijo es de los que suele cuando hacen trabajos dentro del ámbito educativo, pero en la casa llevan a los compañeritos a estudiar o a compartir o a hacer un trabajo extra clase. De los que están chateando o usando el WhatsApp y se están constantemente riendo de alguien. Es de los que normalmente dicen, vean, yo tomé esta foto y la subí y hice un meme. Eso nos da alguna característica de que mi hijo o mi hija puede estar haciendo el bullying, propiciando esa dinámica. Y los papás, mamás y cuidadores tenemos que observar y decirle, vamos a ver, ¿de quiénes se están riendo? O, ¿por qué no volvieron a invitar a fulanito o a fulanita? ¿Qué fue eso? Que ya no lo llaman a venir. También si es de los que solamente comparte y dice, uy, vean, me llegó y lo voy a compartir. Entonces preguntarle, ¿qué es lo que estás compartiendo? ¿De quién se están riendo? ¿De quién están hablando? ¿Qué es esto que ustedes están hablando de alguien y no lo conozco? E involucrarse. Y el otro, pues ya sabemos quién es, que son las víctimas. Las víctimas, los victimarios y quienes se unen, todos tienen miedo, todos tienen claro que pueden ser la próxima víctima. Entonces es importante entender que compartimos el miedo y el temor. De aquí que para el Colegio de Profesionales en Psicología y muy importante, la Universidad Adventista de Centroamérica y también una serie de patrocinadores como nosotros, Territorio Psicológico, ASA, Telecable, que tiene una campaña además que se viraliza y en sus redes sociales, estamos haciendo la diferencia. Pero no solitos, tenemos apoyo del gobierno. Estamos hablando de que el PANI está con nosotros, sabemos que tienen toda una campaña y están por los niños y las niñas y los adolescentes. Y también tenemos al Ministerio de Educación. Papás, mamás, responsables, docentes, todos los que nos están escuchando en este momento, descarguen el protocolo de actuación contra el bullying. Dese en cuenta que hay ocho pasos que podemos identificar solamente con la sospecha de que le puede estar pasando algún niño o niña o algún adolescente en el centro educativo. Pero también nos está llegando a las universidades, por eso tenemos a esta universidad apoyándonos. Porque lamentablemente nuestros adolescentes llegan más rápido hoy a la esfera de la educación superior. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no nos descuidemos. Nosotros podemos hacer la diferencia, romper el silencio, ser un cómplice solidario y ayudar a detectar quiénes lo están sufriendo, quiénes lo están haciendo y quiénes se están sumando. Y bueno, pueden ser nuestros niños o nuestras niñas en casa. Así que tenemos que verlo con el dolor que esto nos genera. Los papás, las mamás y los cuidadores también tienen miedo, también sienten indefensión, también se angustian de no saber qué le pasa a sus hijos cuando llegan de la casa y tienen un humor diferente, se comportan de manera distinta, sus hábitos de sueño y de alimentación cambiaron. Usted los conoce, no fue que cambiaron porque ahora están más metidos en los dispositivos electrónicos. Además de eso, cambia. Usted se da cuenta que algo le está pasando. Entonces, todo este equipo de empresas públicas y privadas que ha dicho que sí, ustedes que como medios de comunicación hacen una gran diferencia, ustedes nos pueden ayudar a decirle a la gente lo que es real frente al bullying y ayudarnos a romper con los mitos. No nos hacen burling, no nos hace bullying un compañero del trabajo, no nos lo hacen en la casa, no nos lo hacen en la comunidad, no nos lo hacen en la fiesta o en el bar. Dejemos de utilizar la palabra en cualquier lugar. Es exclusivamente, como usted lo dijo, en el ámbito educativo y está matando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa cifra de suicidio, en Costa Rica hemos contabilizado 21 niños y niñas que se han suicidado exclusivamente porque era un infierno ir a estudiar, porque no les quedaba más y estaban vacíos cada vez que iban al centro educativo. Pero si no hacemos esto, si ustedes como medios de comunicación tan importantes no nos ayudan a hablar de esto, en el 2025 vamos a lamentar mucho más decesos que por conflictos bélicos. Por eso lo que usted decía es importante. Esto es lo que tenemos que hacer, sensibilizar, concienciar, romper el silencio, ayudar a denunciar y hacerlo de forma explícita. Que la gente sepa que estamos en contra de esto. Hoy nos sumamos y decimos, ya sabemos, no puede alegar desconocimiento. Y tenemos una normativa de ley, la ley 9404, ley anti-bullying, que obliga a los centros públicos y privados. De ahí la importancia de todos estos actores y de ustedes como medios de comunicación. Bueno, hoy es el lanzamiento de la campaña, pero cuéntenme cómo la gente puede obtener toda la información que ustedes están transmitiendo a través de esta iniciativa. Bueno, no solamente con ustedes, que son un medio importante de difusión, sino porque tenemos una página exclusiva que cada año va cambiando con las campañas, www.psicologiacr.com, barra inclinada bullying. Ahí se van a encontrar los videos, estas entrevistas, van a encontrar enlaces de contenido importante, guías para padres, madres o cuidadores, cómo detectarlo, los mitos que estamos trabajando en esta campaña. El año pasado trabajamos mitos en torno a qué era y qué no era bullying. Este año, quiénes lo hacen, quiénes se suman, por qué es tan importante trabajar con los cómplices, que además son testigos u observadores. ¿Saben lo que pasa? Queremos llegarle a más personas. Entendemos que hay quienes son detractores y dicen, esto es una moda, las campañas no generan nada. Pero mire, estamos hablando de un tema importante. Así lo hicimos cuando empezamos a hablar de violencia intrafamiliar, así lo hicimos cuando empezamos a hablar de violencia sexual. Bueno, esto es violencia, violencia en el ámbito educativo. Es la violencia más fuerte que se vive dentro de estos centros educativos y que lleva a las personas a la muerte, niños, niñas y adolescentes. Entonces, mientras no podamos detener la violencia de un país o una sociedad, podríamos pensar que es una utopía detenerla en los centros educativos, pero tenemos que empezar por algún lado. Por casa, con la violencia intrafamiliar, por los centros educativos con el bullying, por los lugares de trabajo con el mobbing o el acoso laboral y con ustedes como medios de difusión directa, abierta con la gente a todo lado, hacemos la diferencia. Así que les agradecemos también a ustedes que se sumen a romper el pacto de silencio y a crear noticias positivas de que estamos haciendo algo por y para el país en la agenda de aquí al 2030, que es salud para todos e igualdad para todos y todas. Bueno, también en redes sociales de los aliados van a encontrar información donde cuando uno se convierte en cómplice y quiere salir, digamos, de esa zona, ¿cómo actúa? ¿A quién debe actuar? ¿A quién debe acudir? Muy buena pregunta. Para ser un cómplice solidario por y para las víctimas, tenemos que empezar por denunciar. Si no queremos denunciar porque nos da miedo y eso lo entendemos, empecemos a hablar de esto en casa. Podemos decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, bueno, cuéntenme qué saben ustedes del bullying. Hablemos de esto que todo el mundo anda hablando, qué es esto del bullying, qué les han dicho en casa. Los patrocinadores son fuertes en decirle a la gente, vamos a hacer algunas cápsulas para hablar de este tema. Entonces se llevan a sus trabajos, se los llevan a los centros de estudio, los llevan a la comunidad. Si yo me identifico con alguna de estas cosas, se ríen constantemente, suben, comparten, descargan, toman fotos en el tema del cyberbullying que hoy lamentablemente nuestros chicos están conectados y yo estoy viendo que algo sucede, voy a ir al centro educativo, voy a informar que por ejemplo en el WhatsApp de nuestros hijos está llegando información que no nos parece pertinente, si alguien sabe, el docente, la dirección, personal administrativo, porque el protocolo del MEP, que son ocho pasos, puede ser habilitado por cualquier actor, los padres, las madres, los cuidadores, el equipo técnico dentro o fuera de la institución, no los mismos niños lo pueden activar o los mismos adolescentes lo pueden activar. Entonces es importante saber que puedo denunciarlo en el centro educativo, debo activar el protocolo del MEP, que puedo poner una denuncia en las redes sociales, incluso de comunicación con el centro académico, puedo ir al Ministerio de Educación, a la Dirección de Vida Estudiantil, también a la Contraloría de Derechos Estudiantiles, puedo llamar al 911, puedo llamar al 1147, que es una línea para ayuda y apoyo, puedo hacer alguna referencia, tal vez a nuestro Colegio de Profesionales en Psicología, porque hay un caso y tengo temor a denunciarlo, puedo hacerlo en el PANI, que es a la línea 1147, pero el tema es que usted descargue los PDF de la lucha contra el bullying, del Ministerio de Educación, todos los protocolos, y se entere cuál es la ruta, y sepa qué le toca hacer, cómo se protege a su hijo o a su hija, y cómo se protege usted también, mientras se abre el expediente. Denunciar empieza por decirle a la gente, eso que vos estás haciendo no es correcto, eso que le decís continuamente a estos otros niños o niñas, o a estos jóvenes, eso no es correcto, es en el aula decir, esas bromas no se aceptan, ese tipo de actividades que buscan fomentar el aislamiento del otro, que no lo invitemos a estar en grupo, eso no se acepta, entonces esas políticas de cero tolerancia son parte de denunciar, tenemos que hablarlo en la casa también, no me gusta que cuando vienen tus compañeritos, vos estés continuamente riéndote de alguien que no está, eso no es correcto, no me gusta que hablen así, por ejemplo de los otros compañeros, o que estén tomándose fotos y poniendo groserías, es estar ahí donde están nuestros niños, niñas y adolescentes, esa es la única manera de romper el silencio. Bueno, muchísimas gracias Ingrid, si nos repite la página para que la gente lea y se informe más. www.psicologiacr.com, barra inclinada, bullying, lo que les va a salir es la campaña Alto al Bullying, rompe el silencio, y ahí van a estar todos los desplegables, guías, videos, consejos, los pueden descargar en PDF, bajarlos a sus dispositivos electrónicos, viralícenlo, esto es necesario, viralicen esta noticia, viralicen este live. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y ya saben, rompan el silencio, infórmense y comuniquen a la gente, a sus hijos, que es súper importante, muchísimas gracias Ingrid. Gracias a usted Melisa, a su medio, el que representa como un espacio de comunicación, que puede ser viralizado, a la República, que son ustedes, y bueno, que como República nos ayudan a nosotros a llevarle esto a todo el país. Muchas gracias.